Hola, buen día. Mi nombre es Juan Esteba Domínguez, tengo 19 años y soy de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Estoy desarrollando el proyecto Producción Sustentable de Hidrógeno para Uso Automotriz. Bueno, el principio de funcionamiento en este caso del sistema desarrollado es la electrólisis, la cual se basa en la separación de la molécula de agua en sus compuestos más elementales, lo que vendría siendo hidrógeno y oxígeno. Al realizar el proceso de combustión, obtendremos tres beneficios. Disminución de emisiones de gases contaminantes, aumento de la eficiencia de la combustión y disminución en el consumo de combustible. Esta idea surgió básicamente cuando me encontraba en el bachillerato. Logré ver una convocatoria de una competencia pegada en los anuncios de la escuela. Entonces, miré uno de los problemas que más estaban impactando en el país y que siento que aún siguen impactando, lo cual es el aumento en el costo del combustible y a nivel global la contaminación, que genera el uso de combustibles fósiles en los automóviles. Y nos dimos a la tarea de buscar una alternativa o algo que ayudara a mitigar estos problemas. Y llegamos a la conclusión de que una forma económica podría ser la producción de hidrógeno a nivel del usuario. Yo tomo la decisión de competir en aquella ocasión a nivel regional. Obtuvimos una primera clasificación a la etapa estatal y de la etapa estatal obtuvimos el tercer lugar para poder clasificar a nivel nacional. He tenido la oportunidad de asistir a diferentes eventos enfocados al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En este caso, inicié con los concursos nacionales de prototipos desarrollados por la DEGETI. También he tenido la oportunidad de asistir a eventos desarrollados por el CONACIC en coordinación con el COSIC, como vendría siendo la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Expo Ciencias Oaxaca, el Encuentro Internacional de Energías Renovables desarrollado por la Universidad Tecnológica en los Valles Centrales de Oaxaca, el Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores organizado por el Semillero Internacional de Investigadores y el último evento al que tuve la oportunidad de asistir es TEXI en Xustag, en Fernando de la Mora, Paraguay, desarrollado igual por el Semillero Internacional de Jóvenes Investigadores. Me gustaría agradecer al CEA por su patrocinio para poder solventar los gastos de transporte durante esta aventura, esta travesía a lo que fue la competencia TEXI en Xustag llevada a cabo en Fernando de la Mora, Paraguay. Por supuesto, el CEA yo lo considero una empresa comprometida con las energías renovables y con el desarrollo de las tecnologías y estoy seguro que contaremos con su apoyo en ocasiones futuras. Bueno, por último me gustaría agradecer a todas las personas que me apoyaron para poder hacer esto posible, para poder hacer que yo pudiera competir, que pudiera desarrollar este proyecto. Quiero agradecer en especial a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, a la rectora por apoyarme, por brindarme esta oportunidad, a la Dirección de Carrera de Energías Renovables, al maestro Rufino Fidel Sánchez Maqueo, a mi asesor, el ingeniero Miguel Ángel Cervantes Vargas, a mi familia, al CEA y a todas las personas que hicieron esto posible. Gracias. 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 Gracias.